Mis amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más en su programa Conexión Latina. Diana, bienvenida a El Salvador. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Ciudad de Oriente, en San Miguel, en el 55 Carnaval, Marcela. Por supuesto, y damos inicio a este programa con el desfile de correos. Diana, por supuesto que Daniel no está, pero pronto estará por aquí porque viene desde Colombia. Así es, Marcela, y nosotros lo esperamos acá. ¿Y qué te parece si nos quedamos con estas imágenes empezando el desfile acá en San Miguel? Pero no damos inicio sin antes decirles, vecina, vecino, póngase cómodo porque aquí comienza su programa Conexión Latina. Fue en 1939 que el Consejo Municipal decidió trasladar los festejos el 21 de noviembre, en honor a la Virgen de la Paz. En 1959 el doctor Miguel Félix Charle notó el aislamiento de las mayorías durante las celebraciones y decidió que las orquestas tuvieran sus presentaciones en las calles de la ciudad. Y fue así como dio origen al gran carnaval migueleño. El carnaval de San Miguel da inicio con el tradicional correos, en donde todo el pueblo migueleño se aboca a las calles para ver por primera vez a sus candidatas preferidas y disfrutar de toda la alegría que los personajes de fantasía les brindan. ¿Cómo está disfrutando usted acá en el correo de San Miguel? Ah, excelente. Lo magnífico, lo más que puedo. La invitación a nuestros amigos que la ven a través de Conexión Latina para que se acerquen el próximo año a ver el carnaval. Que venga porque va a disfrutar de lo bueno que hay en el carnaval. ¡Y que viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! Familias enteras disfrutan de estas fiestas migueleñas, dedicadas a la patrona del Salvador, la Virgencita de la Paz, y dan inauguradas así un mes entero de fiestas. Ahí estaba el desfile de correos y de esta manera se dio inicio a las fiestas de San Miguel. Pero hoy nos encontramos en San Miguel, por supuesto, el día del desfile hípico, donde caballos de todo el país lucirán sus mejores galas por las principales calles de San Miguel. Caballos y jinetes de todo el país asisten a las fiestas de San Miguel. Donde tienen un día especial para deleitar a los asistentes. ¿Cómo disfruta de las fiestas de San Miguel? Al máximo. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven en los Estados Unidos y que están apreciando la belleza de caballo que tienen. Bueno, un saludo para todos nuestros paisanos en los Estados Unidos, especialmente en Houston, Texas. Un saludo y esperamos que nos acompañen en estas fiestas que empiezan en San Miguel. Y al carnaval el día 30 de noviembre que él nos acompaña. Amigos, hemos disfrutado del desfile hípico. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con Dianita? Que ella está en el jaripeo disfrutando de los mejores jinetes y las mejores montas. Don José, ¿cómo lo está pasando en este jaripeo? A lo grande, a lo máximo. Esto es grandioso, esto es una gran innovación. Porque yo tengo tiempo de mirar la monta, inclusive yo monté toro hace muchos años. Pero hoy hay una gran innovación en la monta. Se está renovando esto cada día más y está más bueno, más bueno. ¿Qué les ha parecido la monta que hemos visto esa noche? Oh, extraordinaria, están tremendas. Bueno montadores, este es profesional. Los migueleños tienen por tradición asistir a los famosos jaripeos. Donde les gusta apreciar el valor y el coraje que tienen los jinetes. Que vienen de diferentes países de Centroamérica. Y en donde realizan diferentes tipos de montas. En donde el que cae primero pierde. Y gozan de rodillas. Yo sé que ustedes están disfrutando de este hermoso jaripeo. Pero ha llegado el momento de irnos a una pequeña pausa comercial. En dos minutitos nosotros regresamos con más. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apoyo.